La ministra Ana Margarita Ríos Farjad rechazó que México sea un Estado fallido. Porque no tenemos servicios, instituciones, participación política, y creo que tenemos incluso instituciones políticas muy fuertes, o sea, estamos viéndolo en estos días, y ahí están en su brega política, la arena política es una arena, nadie podría dudar de su pluralidad. Entonces, en ese sentido, pues la Corte y las instituciones estamos cumpliendo en ser canales y ser causes de una racionalidad jurídica administrada desde el arbitraje jurídico de las batallas o las contiendas políticas. En la presentación de la obra, una nueva acción de inconstitucionalidad en México, dentro de la Feria del Libro del Palacio de Minería, aseguró que la reflexión sobre reformas a medios de control como la acción de inconstitucionalidad es clave en un momento de decadencia social. Yo más bien pienso que quizá estamos más que en una crisis de este tipo, como en una situación de decadencia social. Dedicar nuestra atención a propuestas como esta, sólidas, bien hechas, bien compartidas, generosamente colocadas y que permita una reflexión, me parece que es un paso hacia atrás, de resistencia ante la decadencia que nos amenaza. La ministra destacó que debe haber un análisis detallado de propuestas que buscarían abrir la posibilidad a la ciudadanía para presentar acciones de inconstitucionalidad mediante organizaciones civiles y que podría derivar en una segunda instancia de las minorías parlamentarias. Poder Informativo, Mario López Peña.